Investigación y ensayos clínicos Día a día nuevos descubrimientos, investigaciones y terapias clínicas se ponen a disposición de los pacientes. Las terapias no son sólo nuevas, sino más significativas y se enfocan más en la base de la enfermedad. Entonces, en lugar de tratar los síntomas de la enfermedad, ahora podemos detener su evolución. Como parte de su cita en la clínica de FQ, ustedes pueden reunirse con el coordinador de investigaciones. Recomendamos que todas las personas con FQ piensen en participar del ensayo clínico que se les pueda ofrecer. Es importante que cada persona con FQ pueda participar, que sean parte de las nuevas terapias que podrían aparecer para ayudar a mejorar las vidas de los pacientes. La investigación y los ensayos clínicos son importantes porque permiten mejorar las terapias y los tratamientos contra la FQ. Si no podemos mejorar las terapias y los tratamientos, es difícil mejorar los resultados para los pacientes que viven con esta enfermedad. Los ensayos cuentan con muchas capas de seguridad para proteger la seguridad de los pacientes registrados en ellos. Esto incluye controles clínicos en los que los médicos supervisan los estudios y se aseguran de que los pacientes no sufran efectos colaterales o síntomas que requieran la interrupción del estudio. También hay grupos de personas que supervisan los datos en conjunto y se aseguran de que no haya síntomas o efectos colaterales. Además, todas las universidades cuentan con grupos independientes llamados comités de revisión institucional que aseguran los derechos y la seguridad de todos los pacientes. La lista de medicamentos en proceso para FQ es una herramienta interactiva utilizada para registrar el proceso de los medicamentos estudiados en ensayos clínicos. El proceso clasifica los medicamentos según su uso o categoría e incluye medicinas diseñadas para tratar diversos síntomas de FQ, así como medicamentos que apuntan a tratar el defecto básico. Si está interesado en la investigación y su centro no participa activamente, puede ingresar a clinicaltrials.gov y hacer clic en el estudio de su interés para obtener una lista de todos los sitios participantes, con información de contacto de quienes pueden ayudarlo. Cada vez que venimos al hospital nos da más esperanza. Cada día surgen nuevos medicamentos y hay muchos más en el proceso que cuando descubrimos la enfermedad por primera vez. En ese momento teníamos miedo. Desde entonces, sabemos más de la enfermedad y se descubrió mucho más sobre los medicamentos y los métodos para tratarla. Para mí, lo más importante que se debe saber sobre la FQ es que las cosas están cambiando muy rápidamente para bien. Por eso, creo que es muy importante ser optimista y estar determinado a mantener la salud y pensar en el futuro. Gracias por ver el video.